Hoy 16 de junio del 2020 Hermanos, les mando saludos fraternales a todos los seguidores de este canal Seguidores de los Grandes Maestros En el video anterior que hice les dije que les iba a revelar Quienes son o el nombre que están usando Los seres o ángeles caídos Ese nombre que traen ahorita los youtuberos Les digo, estos seres siempre buscan Como confundir a las personas En realidad, esos mentados arturianos Que dicen que vienen de Arturus Estos seres, esos son los ángeles caídos Y están usando ese nombre Entonces, esos nombres se los dan a estos youtuberos Para solamente, para dar desinformación Porque así trabaja Porque en realidad, un contactado viene Fíjense bien, viene a enseñar al hombre a pensar A reflexionar A despertar la conciencia No viene a presumirles que él es contactado Que él está viendo a los arturianos Que de las pleyades vinieron y le dieron un mensaje Que están hablando con el Maestro Jesús Que se le presentó el Maestro Jesús Y hablaron con él O vieron al Padre Que se les apareció la Virgen María Los Maestros pueden Ciertas personas los pueden ver Pero no les dan mensaje Hay ciertas personas que lo ven Y le dan un pensamiento a esas personas ¿Me entienden? Pero no es que vengan y le den un mensaje ¿Por qué? Porque la gente se confunde Y están confundidas Por eso es que estos youtuberos La mayoría están usando esta información No la que es Porque no enseñan a amar Porque no se saben amar ellos mismos Por eso es que Son los errores que han estado cometiendo Pero la gente Pues como está deseosa de buscar O tratar de encontrar una verdad Que una verdad está sola Guardada aquí, archivada en la mente ¿Me entienden? Entonces Estos seres tienen a estas personas José Lirrueda Este Pues Anrivel35 ¿Me entienden? Sola Imza Sistopar Todas estas personas Están solamente dando desinformación Porque en realidad Ninguno de estos seres Les enseñan cómo fue el principio Y para qué fue el principio Y por qué vinimos Y por qué tenemos que respetar nuestro cuerpo Y respetar la creación Por ejemplo Hablan en la Biblia de la gran tribulación La leen una y mil Se la aprenden de memoria Pero nunca saben el significado de la Biblia ¿Sí? Por ejemplo Dicen Daniel Los cuatro sueños Que tuvo Daniel De las cuatro bestias Significa China Rusia Irán Y Estados Unidos La mujer La mujer Montada en la bestia De púrpura y escarlata Se refiere A que Estados Unidos Es una bestia Vestida De azul Y de rojo Se refiere a los Demócratas Y a los republicanos Que son los que tienen El planeta tierra Así destruido Por obediencia Del ser De la oscuridad Por eso muchos no entienden O por qué no decir El chisme ese que traen De la mujer Que bajaron de la luna Esa Mona Lisa Les voy a explicar Esa parte también Porque Les digo Todo lo ocultan Y Y querían ellos Que Seguir con sus Pues con sus misterios Este ser de oscuridad Porque todas las profecías Esas De la Mona Lisa De la invasión De Corea del Norte Que lo iba a invadir Corea Este El sur Allá Corea Y todo eso Es un enredijo que traen Esas son las profecías De Satanás Por eso es que Se puso Donald Trump Para que invadiera Corea del Norte Y yo le aposté Que no se iba a hacer Y no se va a hacer Y no va a trabajar Este ser Y no va a hacer Lo que él quería Entonces Estos seres Están confundiendo A las personas Sacando sus cosas De que ellos Son contactados Que ellos dan esto Que los arturianos Que los felinoides Y todas esas cosas Entonces Esto que está sucediendo Ahorita Es porque El ser de los juristas Sabe que se va Y por eso tiene A sus trabajadores ¿Me entienden? Porque ellos hacen Dinero Con sus presentaciones ¿Me entienden? Yo estoy aquí Como youtubero Y yo no he hecho Dinero Con estos videos Porque yo no vine A dar un mensaje Del maestro Para hacer dinero Hay dinero En youtube De mi canal Pero ese dinero Ahí se va a quedar Que le sirva A las personas Que lo ocupan Entonces Yo no vine A dar un mensaje O poner misterios O resolver misterios Para recibir Aquí solo se viene A decir La verdad De la vida Como empezó Quienes somos No venimos A inventar nombres O que estamos siendo Contactados Por estos seres Que ni siquiera Conocemos Por ejemplo Yo no les digo Al aniso Si ha visto Y yo lo he visto O no se si fue Al aniso El que he visto He visto a esos Que les llaman Lomoais Que son idénticos Como están ahí En las estatuas Los he visto Yo no he dicho Que yo los he visto Y he hablado Con al aniso ¿Me entienden? Sarito Otero Para eso está Para darnos el mensaje Y abrir nuestra Mente Logística A eso se referían Ese Es conocimiento Entonces El conocimiento Se hace conciencia ¿Me entienden? Entonces Cuando El conocimiento Se hace conciencia Se hace Pues Por decirlo así Conocimiento Universal Porque como es arriba Lo es abajo Lo que se mueve aquí Se mueve arriba Igual Entonces Estos seres Los arturianos Que se le aparecen Esa es la presentación De los ángeles caídos Aquí en la tierra ¿Me entienden? Entonces Esperemos Y puedan entender Todos estos Que estamos dándole No se sientan mal Si no lo saben Solamente que yo soy Un poco más directo Y a veces me oigo Como que soy Como agresivo Pero no soy así ¿Me entienden? Entonces Espero puedan entender Estas cosas Pues ya Ya suplicarle Porque ya no Ya sería rogales A la gente El que quiera entender Pues bueno Y el que no Pues se va a quedar Así Ellos van a empezar Y no vienen a hacer eso Ellos no vienen a ver si cambian No Van a cambiar No van a cambiar Y punto Y se acabó Entonces Espero Y puedan Y hayan entendido Este mensaje Por el otro Que les expliqué También Entonces La mujer Vestida de luna Con los pies Digo Con la luna En sus pies Le voy a dar El significado Que está en Apocalipsis Se refieren A la mujer Que le pusieron La Mona Lisa A la que bajó La NASA En el 69 1969 O 68 No me acuerdo Exactamente La bajaron Y dice La Biblia dice Y fue Llevada Al desierto La llevó Un ángel Y la Ahí la alimentó Por ¿Sabe cuántos meses? No sé si por cuatro meses O siete meses No me acuerdo Exactamente Como dice Pero Esa mujer Fue bajada De la luna Y llevada Al sector 51 A eso se refiere Y ahí está esa mujer Ahí se refiere La mujer Vestida de sol Y la luna En sus pies Pero Todo el tiempo Traen Ese Ese mensaje Por ejemplo Hay un calendario No me acuerdo Que año Es ese calendario Si es 2006 O 2007 Donde está Una Virgen María Y sale una serpiente Ahí En esa En esa virgen Que está ahí Sale una serpiente La cabeza De una serpiente O sea que se refiere Que esa es la mujer Que quiso Satanás Para ver si podría Procriar Aquí en la tierra Entonces Esos misterios Solamente los ocultaron Pero ya se sabe La verdad Y la verdad Os hará libres Respe物 Queんだ De Si Se Toda